San Francisco FC a la gran final del torneo apertura de la tercera división nacional empate a un gol ante Chichigalpa Fútbol Club en la vuelta de las semifinales. Les bastó a los zampancheños para meterse a su primer final a niveles nacionales. San Francisco desde el minuto 10 tomó ventaja con el gol de Wilman Rivera. Marcio Rivas igualó las acciones por los chichigalpinos al minuto 45 más 2, marcador que no se movió y permitió que se metiera a la final San Francisco. Hamilton García de gran partido colectivo e individual festejó con lágrimas el hecho de lograr avanzar. Es todo, quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que me ha regalado de jugar con los muchachos, para que un equipo que es la primera vez que yo lo conocí y estoy muy orgulloso de ellos por el desempeño que le han puesto, por todo el valor, por los juegos, de verdad que me siento súper feliz y gracias de verdad y un saludo a mi abuelita y que viva San Pancho. Muchas gracias. El goleador del juego Rivera también comparte sus impresiones. Muy agradecido por la oportunidad que me dio de echar ese gol y el pase de la gran final y estamos ahí en la final y vamos a ser campeones en el nombre de Dios. Un rival muy difícil, pero ya todo se demuestra que con Dios todo se puede. El rival se define de la llave municipal San Lucas y Mazatepe, Pirus. Con imágenes de Rodrigo Rodríguez, informa para Sport Extra y Maraflores. ¡Somos Zapaños, Zapaños, Zapaños!